El gerente de la Lotería de Boyacá manifestó su compromiso con la entidad y la importancia de continuar posicionando el producto y a su vez mejorar el plan de premios. Uno de los retos fundamentales es darle una identidad a la Lotería de Boyacá de tal manera que todos los boyacenses la sintamos como propia, que es nuestra y que debemos apoyarla. ¿Por qué? Porque de hecho lo uno es una empresa, valga la redundancia nuestra, y lo otro es la empresa que mayores aportes tiene a la salud en Boyacá y eso tiene que merecer que nosotros colaboramos con la Lotería de Boyacá. De otro lado, la Lotería en ese esfuerzo de posicionarse y de estar en Boyacá, pues obviamente está ya adelantando un estudio para efectos de aumentar el plan de premios de la Lotería de Boyacá. Según Sasa Sánchez, el estudio para aumentar el plan de premios estaría listo para finales del mes de junio o comienzos de julio del presente año, con el fin de brindar mayores recursos al sector salud y más oportunidades de ganar para los boyacenses.